La firma de Jesús Botello y su pizarra, vamos Botello. Sí, pues yo creo que rayando a un nivel muy alto con respecto a lo que viene siendo habitual para este Real Betis Balompié, el tener un once muy definido. Y es que son unas palabras que poquito a poco debemos ir haciendo como propias. El que se encuentre una línea de trabajo, el que se sienta como propia una manera de jugar y sobre todo un estilo que no cambia pese al rival que se tenga enfrente. Eso es muy importante y es lo que siempre dijo Manuel Pellegrini cuando llegó al Betis. Vamos a verlo sobre el terreno de juego línea por línea. La primera opción siempre de pase la vamos a tener de atrás con Joel Roble para que los centrales puedan dar amplitud. Hoy es muy importante ante el rival que tenemos enfrente que juega con prácticamente falso nueve, con muchos medias puntas, centro del campo muy potente, que la salida de balón sea rápida y sobre todo muy sencilla. No complicarnos en esa primera fase ofensiva. Para que luego aparezcan los dos mediocentros, tanto Guido Rodríguez como Canales, que tengan espacio suficiente para atreverse a recibir el balón, girarse y dar ese pase primero de seguridad. Esa zona amarilla que hemos destacado en el centro del campo es donde va a librarse la batalla por la posesión. Los dos técnicos quieren el esférico para tener ese control tanto en defensa como en ataque. Y después es que el Celta tiene ahí a unos nombres propios espectaculares. Por ejemplo, Tapia, el internacional por Perú. Un futbolista que ha llegado a coste cero. Magnífico momento de Felipe Piñambre moviéndose en el mercado. Y que le va a dar, sobre todo a Fekir, muchas dificultades para girarse y hacer su fútbol. Es el primer duelo que podemos seguramente apreciar en el centro del campo. Luego las bandas. Ahí vuelve Pellegrini a apostar por el ida y vuelta constante, tanto de Aitor, presumiblemente por la izquierda, para que Miranda pueda proyectarse en ataque, como por Emerson con la seguridad que le da Diego Lain, el mexicano, otra vez titular para que ayude en fase defensiva. Ya saben ustedes que cuando tengamos el balón y nuestros extremos se metan hacia adentro, lo que buscamos es amplitud por fuera con los laterales, con Miranda y con Emerson, para que luego el trabajo de desgaste de Loren Morón con los centrales provoque que la segunda línea pueda acercarse para buscar ese disparo. Veremos seguramente un partido de ida y vuelta para que el balón llegue a los laterales, para que busquen el área y ahí nuestros extremos, ese uno contra uno y la definición de Loren Morón. Un partido muy importante para que Canales se haga dueño y señor de la franja media y para que se asome a la portería rival. Un Celta que quiere el balón, pero que cuando lo pierde, sufre mucho en esas transiciones de defensa-ataque. Bueno, pues el once del Real Betis balón-pie, con esas novedades, la presencia de Joel Robles y de Guido Rodríguez. Una vez que cumplió ese partido de sanción en Huesca, bueno, pues ahí está de nuevo en ese once titular de Ibraís Méndez. Un once también muy ofensivo de este Celta de Vigo, que como decimos recupera a un jugador muy importante. Como Guido Rodríguez está en el Betis, pues Renato Tapia hace exactamente el mismo trabajo en el equipo Vigués. La única novedad en esa convocatoria del Real Club Celta, titular Renato Tapia en esta jornada. Vamos a conocer también las claves de esta alineación del conjunto de Coudet con la pizarra táctica de Jesús Botello. Sí, pues un Celta reconocible con Coudet, que tiene unos automatismos además clarísimos, que radican sobre todo en el centro del campo. Y es que es un equipo que juega en rombo, entendiendo el rombo con un pivote defensivo que es Tapia, Renato Tapia. A la derecha seguramente Brais y a la izquierda Nolito, haciendo también como una especie de media punta, y Denis Suárez por delante. Esto permite que cuando tengan el balón se asocien con muchísima fluidez y con muchísima calidad. Ahí es lo que comentamos anteriormente, que hoy Guido, Canal, Fekir van a tener un trabajo bastante arduo. Y arriba en Remor y Santimina. Sobre todo destacar a Renato Tapia, lo decíamos anteriormente, un futbolista muy potente, fuerte, que ha llegado a coste cero. Que además tiene muy buen despliegue y salida de balón. Después Arón, uno de los fichajes de diciembre de Felipe Miñambres que llamó la atención. Nadie se explicaba el porqué, apostaba por un lateral izquierdo, teniendo sobre todo a los titulares siempre en buen estado. Pues aquí lo tienen, titular, uno de los futbolistas que ya en el español lo destacamos aquí en el Día del Betis hace unas temporadas. Y también en Remor, yo creo que es un jugador que tiene mucho que decir, que fue uno de los fichajes más caros, junto con Denis Suárez de este Celta. En Remor que además estuvo hace ya tiempo nominado al Golden Boy, se lo llevó en Belé. En definitiva un Celta potente, fácil en la transición, muy vertical, pero que si somos capaces de robarle el baloncito en el centro del campo le podemos coger la contra. Y lo hacemos además desde la ventana privilegiada del Día del Betis para poder analizar todo lo que hizo el canterano el otro día. Y no solo ya es el regate, es la conducción, es la visión de juego para ver cómo Juanmi con ese magnífico desmarque de ruptura se llevó al central y temporizar lo suficiente para ponerse el balón con ventaja y quitarse al central en esa jugada. Porque es un futbolista, Rodri, que reúne una serie de características futbolísticas y también, por qué no decirlo, anímicas. Para todo el veticismo que un canterano llega al primer equipo y realiza este tipo de partidos en un escenario más tan bonito como la Copa del Rey son palabras mayores, un refuerzo de moral. También la competitividad que nos da disfrutar otra vez del magnífico trabajo de cantera con este futbolista. Y luego, yéndonos en concreto a lo que nos da Rodri sobre el terreno de juego, podríamos empezar a definirlo como un jugador de calle, un jugador hábil, de magníficos regates, de ser capaz de lo más difícil que hay en el fútbol, que es elegir cuándo, cómo y dónde realizar el pase, el control, la orientación corporal. Además destaca en la polivalencia. Lo ha utilizado Pellegrini tanto en derecha, en izquierda, el otro día en la franja media como media punta, lo cual le permite al entrenador chileno poder contar con un jugador polivalente, que además se entiende muy bien con Joaquín, con Lainez, con Canales. Los buenos futbolistas siempre se entienden, ¿verdad? Además Rodri lo que tiene es mucha personalidad, porque dentro de la manera de jugar, del aspecto técnico y del aspecto táctico está también ese aspecto psicológico, la personalidad. Pedir el balón en estos escenarios, y además hemos traído partidos como el 5-2 perdiendo, que es muy complicado salir a un campo cuando estás perdiendo, y pedir el balón, atreverse, encarar, filtrar y sobre todo ofrecerse a los compañeros. Eso es muy complicado de encontrar. Y Rodri lo tiene y se ha ganado por méritos propios contar para Pellegrini. En distintos escenarios y sobre todo dando distintas soluciones. Lo hemos visto al principio en el aspecto de regates, pero lo estamos viendo ahora en la creación de juegos, en los pases en largo, en ser capaz de generar un contraataque y de finalizar la jugada. Y además, en izquierda, en derecha, por el carril central, siempre con la cabeza erguida. Es otro de los matices para un futbolista que, qué característica más peculiar, zurdo, como Canales, como Lainez, como Fekir. La verdad es que tenemos mucha suerte en la plantilla de contar con este tipo de futbolistas, que luego, también es muy importante, y yo creo que otro factor diferencial no es un jugador que rehúye de la fase defensiva, algo que se suele dar en los jugadores creativos y en los futbolistas que se van siempre hacia la portería rival. Rodri es muy inteligente tácticamente, sabe corregir cuando se proyecta, por ejemplo, Miranda, como lo hemos visto cuando ha jugado por el perfil zurdo, y esa implicación defensiva es lo que le está dando disfrutar de tantos minutos. Al final, Pellegrini está encontrando ese equilibrio que tanto comentó cuando llegó al repetir balompié entre defensa y ataque desde el esfuerzo colectivo y, sobre todo, desde la implicación. Implicación, como vemos en esta jugada que realizó contra Lucas Murcia en la banda izquierda, implicación que realiza Aitor, que realiza Lainez, pero, sobre todo, al final, yo creo que podemos disfrutar de Rodri porque quiere ser profesional. Y lo ha demostrado en todos sus años en cantera, lo ha demostrado, además, este año jugando también en segunda división B, a un nivel altísimo, y, sobre todo, y aquí lo van a ver perfectamente, eligiendo muy bien lo que hay que hacer en cada momento. Y si hay que pegar un pelotazo, se pega, que eso también es inteligencia táctica y saber leer el juego. Un jugador, que lo hemos visto en la izquierda y aquí lo vemos en derecha, con otra de sus cualidades, que es ser vertical. Yo creo que, a medida que vaya sumando minutos en esta plantilla el Real Betis Balompié, podremos ir disfrutando de esa fase ofensiva con más libertad. Es un jugador muy joven, Isidro, tiene muchísimo margen de mejora, pero, sobre todo, tiene algo que yo creo que es importantísimo para el Betis, que es la humildad, y eso siempre le va a hacer crecer. Completísimo el juego de Rodri, completísimo el análisis de Jesús Botello en relación a ese último partido, y también, bueno, pues, asomándonos a otras actuaciones en duelos precedentes del canterano chemeño del Real Betis Balompié, con esta imagen del templo heliopolitano a las 8 y 11. Ahora el informe Botello. Pues, como todas las semanas, tres aspectos de los rivales, el estilo, los datos y algún jugador referencial. En esta ocasión hemos traído a Tapia porque, pese a no jugar el partido que hemos analizado, que es el del Celta contra el Villarreal, le da a esta plantilla lo que necesita desde el punto de vista de su entrenador, que es equilibrio entre defensa y ataque. El futbolista que ocupó su demarcación, la de medio centro defensivo, en este 0-4 ante el Villarreal, fue Ocayu Kuslu. La verdad que no estuvo tan acertado como lo suele estar Tapia, porque no le pudo dar al centro del campo esa contundencia y, sobre todo, esa salida de balón. Pero un Celta que tiene nombres propios, además de un altísimo nivel técnico. Ese nivel técnico le permite tener unos números, como están viendo ustedes, del 56,8% de posesión. Por lo tanto, ante todo un Villarreal, el Celta quiso el balón, lo obtuvo, pero le faltó lo más importante en el fútbol, que es el gol. Pocos remates ante un Villarreal que remató seis veces entre los tres palos por tres veces del conjunto de Celta. Fíjense también la zona de ocupación. En la parte media se aprecia la querencia por el esférico y es en la parte del ataque donde tanto Santi Mina como Denis Suárez juegan a ese fútbol de ocupación y creación de espacios. Es decir, como si fuesen falsos nueve. El no tener a Yaguaspa ha condicionado muchísimo al Celta, que no está encontrando esa regularidad de cara a la portería rival. Y sobre todo, en ese juego de crear y desocupar los espacios, se antoja fundamental tener a alguien vertical. Y este Celta tal vez peque de no tener todavía un sustituto. Obviamente es imposible tener a alguien de Yaguaspa duplicado en una plantilla. Y el míster lo que intenta es jugar con distintas figuras de intercambio de movimientos para no solo generar los espacios, sino ocuparlo de cara a portería rival. Y aquí se ve perfectamente ese triángulo invertido, con Ucullu siendo el jugador que está ahí detrás, posicionado con Santi Mina. Denis Suárez, Baeza y Brais Méndez también ocupando toda la franja media del ataque. Baeza además es un futbolista muy interesante, cantarano del Real Madrid andaluz, que por méritos propios también tiene un suespacio en el once titular. Pero si nos vamos a los datos, ahora entienden el porqué de la ausencia de Yaguaspa, el porqué condiciona tanto. Es el jugador que más goles realiza, el que más disparos y el que más asistencia da. Es un futbolista irreemplazable, no solo en lo futbolístico, sino también en lo anímico. Y eso se nota muchísimo. Otro tipo de futbolistas que también en los datos, en la parte cuantitativa destacan. Murillo, el jugador que más pases da. Tapia, el jugador que más recupera. Y sobre todo el que cuando roba el balón es capaz de llevar el esférico a campo rival con criterio. En ese triángulo defensivo y sobre todo en ese rombo en el centro del campo, tener un futbolista como el internacional es muy importante. Porque te genera esa ocupación de espacio. Es el futbolista además que cuando tiene el balón no solo recupera, sino que realiza más entradas. Que después cuando lo recupera da credibilidad a la fase ofensiva. Y sobre todo en un equipo como el Celta, que juega con tantos medias puntas de campo hacia rival. Tener un jugador que te guarda la espalda es fundamental. Los aspectos a tener en cuenta en el juego del equipo de Sebastián Cudet. Vamos llegando al final de esta previa del Día del Betis. Llega el momento. Saludo, querido Jesús Botello. Sí, pues mira, hoy me vas a permitir hacer dos porque un aficionado que nos ve por Instagram nos ha pedido que saludemos a sus padres, Ana y a José María Montero, su hijo es José María, así que saludados quedan. Y también a Rafa Lobo y a Rosa González, dos béticos de pro de Araal, que han sido papis. Así que otra bética que llega a nuestra gran familia. Yo a uno de esos amigos que te acompañan desde la cuna, mi amigo Manolo, amigo de estos para toda la vida sin ningún lugar a duda, con los que he compartido grandes momentos, también grandes momentos en el Estadio Benito Bellamarín y por todos los momentos que nos quedan por compartir. Bueno, pues yo voy a saludar a un gran aficionado de Palomares, tan bético como luchador, tan luchador como bético. Un saludo a Paco Caro, que esperemos que pueda disfrutar hoy, como todos los béticos, de un triunfo de nuestro equipo. Nada, un mini saludo, que es que nos han saludado en estas franjas de comentarios. Sí, de Rute, ¿a que sí? Exacto, y aquí esto, entonces pues... Están todas en sus botellos. Hasta que no vaya a Botello, a bautizar burro, a Rute, no va a parar. No, no, el del bautizo, el del bautizo es usted, ¿eh? Yo voy por los folgorones. Bueno, pues ahí tenemos el momento en el que nuestros jugadores ultiman el calentamiento, con esos lanzamientos a portería. Momento en el que despedimos también a nuestros compañeros para que se centren en las tareas radiofónicas y bueno, pues se enfilen camino hacia las tribunas afortunados ustedes, ¿eh? Hacia las tribunas del Estadio Benito Bellamarín. Gracias Julio, gracias Botello. Gracias compañero, esperemos volver con una sonrisa, significaría que hemos sumado tres puntos. Pues sí. A usted siempre. Enseguida escuchamos esa retransmisión en verde y blanco en Radio Betis, 96.8 de la frecuencia modulada para Sevilla y provincia. Emitimos, ya saben, desde el Estadio Benito Bellamarín para todo el mundo a través de los dispositivos móviles y de la página web del Real Betis Balompié. ¡Hacemos historia!